bueno mis queridos amigos estamos nuevamente aquí con nuestro amigo don gonzalo don gonzalo sánchez don gonzalo sánchez que pues ya lo vemos que nuestra amiga doña ebelia le trajo su este silla de ruedas pero que se hace cama verdad cómo se siente llama sí claro este es para descansar la cama y también le trajo lo que es un colchón de este de aire un colchón de aire quizás para evitar las llagas claro porque usted ya tiene una llaga en la espalda la clásica llaga que se le hace a las personas que están mucho tiempo en cama bueno pues gracias a dios la ayuda hacia donde este don gonzalo sánchez está fluyendo y hoy le traemos pues una ayuda de parte de un paisano que está en los eeuu son lalo quiero ayudar a don gonzalo cómo puedo hacerlo pues mire ahorita pues económicamente porque don gonzalo no está trabajando hay tres niños hasta la señora y pues le vamos a pedir a su esposa que nos cuente aquí este dinero que le prometimos a don este marcelino pacheco gracias marcelino y te lo agradezco mucho así como pues dios te ayude más y tengas esfuerzos para trabajar así como lo haces ahorita claro que yo no puedo porque si yo pudiera yo también cuando estaba yo bien me dedicaba a trabajar para sacar de aquí mi familia ahorita no puedo pues y claro muchas gracias si lo agradezco mucho pues ahí están las palabras don marcelino de don gonzalo y pues nosotros somos el puente nada más y el señor a ver cuénteme 2200 que le manda nuestro amigo don marcelino pues para lo que sea a ver que sean 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 22 2200 ahí está el dinero entregado marcelino así como te lo prometimos y pues qué bueno que haya gente don gonzalo que todavía se tiente el corazón para ayudar a su prójimo verdad y hay mucha gente todavía que pues ayuda así como estoy ahorita y no se lo agradece que sigan también ayudando pues no nomás a mí algo que igual que yo mire y hay gente que sufre usted lo acaba de decir mire aquí usted está sufriendo de una manera de una parálisis porque este no sé todavía no se mueve hay ya le viene a dar terapias belia le agradecemos mucho esos masajes que tienen que revitalizarle sus músculos de su cuerpo y poco a poco esperemos que dios es grande y la ciencia también entonces ya mueve las manos un poco y pues la está pasando un poquito difícil y la que está llevando pues todo el peso de esto pues la esposa y pues aquí tenemos a los a los hijos que también ellos no saben ellos y ellos piden nada más no saben si don gonzalo puede o no puede entonces pues gracias marcelino este y porque pues ahí así como hay gente como don gonzalo hay niños con cáncer también que están luchando por su vida por sobrevivir usted también está luchando por sobrevivir y pues ahí se lo encargamos señora sí muchas gracias ahí se lo encargamos porque usted la encargada de nos dice que poco a poquito pues ya vemos que está vendiendo algunas dulces ya está vendiendo algo refrescos algo para ayudarse entonces vaya no hay que quedarse con las manos cruzadas y pues señora pues un poquito hay personas así que estamos pasando momentos difíciles sí bueno pues ahí está marcelino tu ayuda ya llegó y están las manos de quien para quien lo mandaste y pues si hay más personas que quieran ayudar a un gonzalo pues nosotros con gusto somos ese puente y le así es los que me oigan por ahí aunque sea lo poquito que puedo saludar a veces se pueda sí pues gracias don gonzalo por recibirnos nuevamente y gracias marcelino pacheco a su mamá doña juanito doña marilu su hermana este pues a toda la familia pacheco gracias por solidarizarse porque esto es esto es amar al prójimo y ponerlo de manifiesto este y pues recuerden que el dinero no nos sobra pero yo creo que cuando compartes lo que dios te da pues dios te sigue bendiciendo de igual manera dándote trabajo dándote salud y pues hoy don marcelino pacheco este comparte esta ayuda que dios le da con don gonzalo hasta luego gonzalo vamos a estar bien pendientes de usted de las ayudas y vemos que que si hay gente que se está preocupando por usted gracias señora hasta luego orale bueno orale